Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video del equipo de Clínica Adre. Es un placer tenernos aquí nuevamente. En videos anteriores hemos hablado de algunos aspectos importantes sobre la función del cabello, los problemas que lo afectan y los tratamientos que existen para prevenir la pérdida de cabello. La anopecia androgénica o calvicie masculina es el tipo de pérdida de cabello más común. Más que una enfermedad, es una condición crónica. A pesar de que no pone en riesgo la vida de las personas, requiere un tratamiento y vigilancia constante. En los últimos años, la apariencia de las personas ha ganado una importancia significativa en la sociedad. Es por ello que las personas que padecen calvicie frecuentemente buscan tratamientos enfocados para mejorar su apariencia y retrasar la progresión del problema. El contar con un sistema de clasificación práctico, confiable y reproducible es sumamente útil para diagnosticar, determinar la progresión y evaluar la respuesta al tratamiento de cualquier enfermedad. La anopecia androgénica no es la excepción. En el video de hoy hablaremos de los diferentes métodos de clasificación que existen para evaluar la proyección en la pérdida de cabello. Y sin más, comenzamos. Escala de Hamilton. El Dr. Hamilton estudió más de 700 individuos de diferentes grupos étnicos y edades para crear la primera clasificación de la anopecia androgénica. Durante sus estudios, se aseguró de incluir pacientes de todo tipo para crear una clasificación que incluyera diferentes grados de evolución, desde individuos no afectados hasta cueros cabelludos con grados de afectación severos. La clasificación de Hamilton abarca dos categorías principales, los tipos 1 a 3 o no calvos y los tipos 4 a 8, los cuales están severamente afectados. En el tipo 1 no hay recesión bilateral a lo largo del borde anterior de la línea de cabello en la región frontoparietal. En el tipo 2 hay una ligera recesión triangular de la región frontoparietal. El tipo 3 es una etapa limítrofe, abarca casos difíciles de evaluar debido a cicatrices, asimetría o tipos inusuales de adelgazamiento. El tipo 4 representa el grado mínimo de pérdida de cabello que se requiere para que se considere un problema de calvicie. En esta etapa se presentan recesiones profundas de la región frontotemporal que se extienden más allá de 3 centímetros anteriores a la línea medio coronal. En el tipo 5, en esta etapa hay una recesión aún más profunda de la región frontoparietal con pérdida de cabello que también afecta a la coronilla. En el tipo 6, la recesión de la región frontoparietal se asemeja a una hebradura cuando es vista desde arriba, con una pequeña isla de cabello en la zona frontal medio. También hay algazamiento de la coronilla similar al tipo 5. Sin embargo, esta área permanece separada de la recesión frontoparietal. En los tipos 7 y 8 se presentan los grados más avanzados de pérdida de cabello. En estos tipos, la recesión de la región frontoparietal también asemeja a una hebradura pero no hay una separación con la pérdida de cabello en la zona de la coronilla. Escala de Nordwood-Hamilton En 1975, el Dr. Nordwood estudió mil individuos y usando la clasificación de Hamilton como guía, modificó la escala para crear la clasificación de Nordwood-Hamilton. Dicha clasificación constituye una mejor descripción de la evolución de la pérdida de cabello. Actualmente es la clasificación más usada. La clasificación de Nordwood-Hamilton es una versión más simple de la clasificación de Hamilton. Solo incluye 7 tipos con 5 subdivisiones. El tipo 1 es similar a la clasificación de Hamilton y los tipos 2 a 5 contienen variantes tipo A. En la tipo 2, la recesión frontotemporal de la línea de cabello no se extiende más allá de 2 centímetros anteriores a la línea medio coronal. En el tipo 3, la recesión frontotemporal de la línea de cabello se extiende más allá que en el tipo anterior y puede alcanzar la línea medio coronal. En el tipo 4, la recesión frontotemporal de la línea de cabello sobrepasa la línea medio coronal. En el tipo 5, el área de la coronilla se muestra muy afectada. Las variantes A representan alrededor del 3% de las personas. Las variantes afectan principalmente la zona frontal dejando la coronilla intacta. En estas variantes, la línea de cabello va retrocediendo progresivamente hacia la parte posterior de la cabeza. La presencia de 12 categorías diferentes, incluyendo las variantes A, complementa más detalles a la clasificación. Escala de Norwood-Hamilton adaptada. Esta etapa es una mejora adicional de la ampliamente utilizada escala Norwood-Hamilton. En esta escala también existen 7 tipos de avance. Sin embargo, para hacer más práctica esta clasificación, los tipos 3 a 5 se subdividen en tipos anterior y coronilla, para señalar dónde predomina la pérdida de cabello. El tipo 2A presente en la escala de Norwood-Hamilton se elimina de la escala adaptada. Los tipos 6 y 7 no tienen subdivisiones A y B. Clasificación básica y específica. Esta es la última clasificación que se ha desarrollado. La idea es crear una escala mejor entre el equilibrio entre detalle, practicidad y reproducibilidad. Esta escala tiene dos grandes subdivisiones, básica y específica. Los tipos básicos definen la forma de la línea de cabello usando las letras L, M, C y U. Estas designaciones describen cómo se observa la línea de cabello desde el punto de vista superior. En el tipo L no se observa la abrecesión de la región frontotemporal. En el tipo M se observa una abrecesión con forma de M. Este tipo se subdivide en cuatro subtipos más, dependiendo del grado de severidad. En el tipo C, en este tipo la abrecesión de la línea media asemeja a una letra C. La abrecesión de la línea de cabello asemeja a un semicírculo. También se divide en cuatro subtipos más, dependiendo del grado de avance. En el tipo U, en este tipo de línea de cabello, se presenta abrecesión posterior a la zona de coronilla, adquiriendo una forma de herradura que asemeja a una letra U. Es el grado de pérdida más severo, dependiendo del grado de avance se subdivide en los tipos 1, 2 y 3. Los tipos específicos representan el adelgazamiento del cabello. Estos tipos se dividen basándose en la localización de la zona afectada, puede ser frontal o coronilla. Dependiendo del grado de avance se subdivide en tres. Fracciones. Tipo FB1. La reducción de la densidad capilar es apenas perceptible. Tipo FB2. Hay una reducción de la densidad capilar más pronunciada. Tipo FB3. La pérdida de la densidad capilar es severa. Únicamente hay algunos cabellos muy delgados o incluso una ausencia completa de cabello. En esta escala, el tipo final se describe como una combinación de los tipos básicos y específicos. Y sus subtipos. Por ejemplo, cuando un paciente presenta una pérdida que se asemeja al tipo C1 y al tipo B1, se describe como C1-B1. La ventaja de esta escala es que al tomarse en cuenta la recesión de la línea frontal y el grado de adelgazamiento y pérdida de densidad, se puede describir de mejor manera el grado de avance de un paciente. La ventaja de esta última escala es que puede usarse para describir el patrón de alopecia femenina. Si quieres que hablemos con más detalle de algún punto en específico, por favor deja tu comentario. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que te llegue la notificación cuando seguimos un video. Y recuerda, que nadie sale el valor del cabello hasta que lo pierda.